la canción que viene habla de bogotá de colombia y de como hemos hecho todos nosotros de eso y de nuestra propia alma una casa abandonada la canción que viene habla de bogotá de colombia no pasa el tiempo sigo esperando en este lugar no pasa nada sigo esperando doy un paso hacia adelante y vos atrás el camino que es equivocar en tu lugar todos van a ser tan felices no pasa nada 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 Para que quiera el dolor, no quiera cuerpo sin sexo No decirle que me quemo mi cojero Marmaría, lo que no No estoy en lugar, no duermo pasa el tiempo Sigo esperando, esta pasada cuando nada no va más Cuando hay rumas y llego que pongas muy mal Para que quiera el dolor, no quiera cuerpo sin sexo No decirle que me quemo mi cojero Marmaría, lo que no Sigo esperando Marmaría, lo que no Marmaría, lo que no